tu lugar. Karolji, si me haces un favor y me traes tu hija. Gracias. Iglesia, estoy alegre. Quizás soy el único en esta casa que está alegre, pero mira, yo estoy alegre. ¿Por qué estoy alegre? Estoy alegre porque el diablo pensó que él iba a ganar, pero él fue derrotado. No, 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 no. Estoy alegre porque en las circunstancias yo puedo levantar mis manos y yo puedo adorar a mi Padre en los cielos. No, 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 no. Estoy alegre porque estoy aquí en una casa con una congregación que decide en cada momento de poner a Dios en primer lugar. Mira, hay muchas personas que quieren estar allá, pero este pueblo quiere estar aquí lo más cerca del altar posible porque este pueblo reconoce que nuestra salvación, nuestra provisión viene de lo alto y tenemos que mirar a las montañas esperando para ese momento que tu bendición se desata de los cielos a tu vida. ¡Estoy alegre! Hijita Zoe, ven aquí por favor. Y ella no sabía que yo iba a hacer esto. ¿Cómo está? Bien. Aleluya. ¿Cómo te llama? Zoe. Mi mamá me dijo algo de ti hoy. Y no vengan con ideas, lo tengo que sentir. Estoy haciendo algo especial en este momento. Mi mamá me estaba diciendo que, wow, Zoe hoy en la mañana estaba dando pasteles a la gente. Y ella me dijo que tú estabas dando, pero que también es tu cumpleaños. ¿Eso es verdad? Sí. Mira, muchas personas solo quieren recibir en sus cumpleaños, pero esta muchachita es un dador. Y no estoy colectando las ofrendas, eso le toca al líder Tomás. Pero lo puedes aguantar en tu corazón para ese tiempo de ofrendas. Y mira, por años tú me estás dando regalos. Cada vez que yo visitaba Panamá yo encontraba como un dulcecito, una nota, algo en mi bolsillo y siempre era de ti, ¿verdad? Y cuando mi mamá me dijo que tú estabas dando pasteles a la gente en tu cumpleaños, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo le voy a dar 20 dólares para su cumpleaños. Eso es lo que yo dije. Eso es para ti. No, 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 pero espera. ¿Cómo se llama mi mamá? Mami Minerva. Y, gloria a Dios. Y mami Minerva me dijo, si tú le vas a dar 20 dólares, yo le voy a dar 20 dólares también. Feliz cumpleaños. Tenemos que sembrar en la próxima generación. Tenemos que reconocer las cosas que nuestros hijos e hijas hacen bien. Gloria a Dios. Yo tenía que salir con algo más allá de lo que yo le di al indigente esta semana cuando yo lo compartí en la mañana que yo solo tenía un billete de 20 dólares y él me pidió por una bendición. Y yo le dije sí sin saber que yo no tenía billete de uno o de cinco. Yo le di un billete de 20 y él ni sabía cómo recibir eso. En serio, no. Él se alejó del carro como si, yo no sé, pero mira, Dios te quiere bendecir. No, 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 no. Muchas veces nosotros estamos limitando lo que Dios nos conceda. Ese hombre ahí me mostró un espíritu que está en muchos de los panameños que tienen miedo de ser bendecidos. Tienen miedo. Una cosa que él me dijo es, eso es un compromiso. Yo le dije, ¿un compromiso de qué? ¿Qué me puedes dar tú a mí? Yo le dije, ¿tú sabes qué? Sí, sí, eso es un compromiso. Él dijo, pues qué. Y yo le dije, yo estoy sembrando en ti. Estoy esperando una cosecha. Pero estoy esperando una cosecha de tus victorias aquí en esta tierra. El Espíritu Santo te trajo aquí en esta mañana para oír esa palabra. Pues ahora estás lleno en tu bolsillo, pero ahora estás lleno en tu espíritu también. Vaya con el poder y la victoria del Señor. Y no vengan con inventos que, ay, es el cumpleaños de mi hija. Lo tengo que sentir porque yo doy cuando me da la santa gana. Pero Dios está haciendo grandes cosas. Y estoy tan alegre con el grupo que tenemos aquí. Ustedes son, mira, los maranateños más bellos en todo este domingo. Hay muchos que estaban allá en la central, pues eso aplica a ustedes también. Y yo no sé, yo trato de imaginar otras congregaciones. Y cuando yo miro a ustedes, ellos se ven a la distancia sin verlos realmente. Se ven feos porque ustedes son tan bellos. Mira, porque mi gente, los que yo amo se parecen hermosísimos, ¿verdad? Y eso es lo que yo siento por ustedes en esta tarde. Estoy alegre también porque estoy predicando otra vez del desierto. Uf, yo sentí el espíritu cambiar aquí. ¿Quién dijo que el desierto era algo malo? Yo tengo un amigo en Nuevo México, en Albuquerque, New Mexico. En los Estados Unidos, él fue criado en Chicago, él se mudó a Nuevo México. Y eso es al lado, literalmente, o es una ciudad en medio de un desierto. La gente de allá, lo que ellos hacen los fines de semana, ellos van y visitan el desierto. Mi amigo, él iba al desierto y él buscaba animales como arañas o lizards, como iguanas y cosas así. Y él encontraba los animales que estaban sufriendo con algo, que estaban enfermos, que quizás no han comido por mucho tiempo. Y él los rescataba, los alimentaba, él abrió una tienda y lo vendía. Y ahora eso es la manera que él produce para su familia. Mira, tú nunca sabes lo que el desierto tiene para ti hasta que tú entras al desierto para encontrar. O muchas veces estás en un desierto pero ni te das cuenta, tú simplemente piensas y lo recibes como si eso es tu vida normal, como si eso es tu destino. Tu destino nunca fue el desierto. Y como les he dicho en otras semanas, el desierto es tu lugar de formación. Hay algo especial que solo puede salir de ese desierto. Pero no quiero adelantarme mucho, yo tengo muchísimo de predicar en esta tarde. No, yo realmente nunca sé cuántos minutos mis predicas van a hacer. Yo simplemente confío en Dios. Mi cuerpo yo creo que me dice que una hora y siete minutos es casi normal. Pero en cada cultura tenemos palabras, ¿verdad? Usamos esas palabras muy ligeramente, sin saber lo que realmente significan. O nosotros sabemos lo que significa pero decidimos creer que... Pues aquí se significa algo diferente. Puede ser una palabra de maldición, pero simplemente porque las masas lo usan, pensamos que está bien. Yo tenía una amiga venezolana unos años atrás y cada vez en cuando, porque yo soy un poquito loco a veces cuando yo digo las cosas. Yo sé que es una sorpresa para todos ustedes porque yo soy un hombre muy serio. Pero de vez en cuando me salía como una locura, como un chiste, algo. Y ella me respondía como, ay, tú eres un mala sangre. Y desde la primera vez que yo oí eso, yo dije, yo reprendo eso. No, 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 eso no es nada malo. Eso es simplemente algo que nosotros decimos. Es como un dicho. Y yo dije, sí, pero si dividimos ese dicho, tú estás maldiciendo mi sangre y yo no recibo eso. Tenemos que entender lo que estamos diciendo porque muchas veces lo que sale, no muchas veces, cada vez lo que sale de tu boca es casi como si tú estás bautizándote con eso. Y yo no lo recibo como una de las cosas que nuestra gente, los latinos en todos los países dicen, ay, qué pena, no lo hice por pena. Mira, la pena nunca te ha dado nada, siempre ha robado de ti. Te ha robado de oportunidades, de promociones, te ha robado de tanto. ¿Y quién roba? ¿Y quién mata? ¿Y quién destruye? Satanás, eso es la identidad, su naturaleza, su carácter. Pues el mismo diablo está en la pena. Porque los victoriosos no son penosos en el nombre poderoso de Jesús. El momento que entregamos nuestra pena en el altar es cuando Dios te va a dar tu victoria. Pero usamos esas palabras, muchas de esas palabras cambian con las modas y con las generaciones. Como ahora lo que está en moda es chuzo, ¿verdad? Yo oigo todos los jóvenes diciendo chuzo. De vez en cuando yo digo en un servicio, dame un chuzo santo. Y todos los santos dicen chuzo. Yo ni sé lo que significa, ni me importa. Me gusta divertirme con eso. Pero en el mundo de la iglesia no hay excepciones. Tenemos palabras que significan algunas cosas que realmente solo sabemos como un lado, un significado. Pero lo que nosotros sabemos o podemos aprender, eso está directamente conectado a la revelación que nosotros recibimos de lo que significa. ¿Verdad? Usamos palabras en el mundo de iglesia como avance. Ay, yo quiero un avance. Ay, yo quiero, estoy sintiendo como si esto es una temporada, otra palabra. Una estación, otra palabra. De aceleración. O como niveles. O de alto rango. O desbordamiento. Hasta rebosar. Y amamos esas palabras sin realmente saber lo que significan. Hay una que yo, que yo cambié de inglés a español. Yo no, yo ni sé si lo usan en el mundo de iglesia. Pero dicen que, wow, esa cosa fue aceitoso. Ese, ese servicio fue aceitoso. Esa palabra fue aceitoso. They say oily in English. Las palabras son parte de la cultura. Pero son parte de la cultura cristiana. Todas esas palabras son parte de la cultura cristiana. Pero no de la cultura del reino. Desierto. Por muchos años, o quizás por toda una vida, escuchamos desierto y inmediatamente lo conectamos a un sufrimiento. Lo conectamos a algo malo y decimos, desierto. En vez de decir, ¿desierto? La diferencia la define la persona. Tú define si tu desierto va a ser un desierto. O estoy en el desierto. En la manera que tú lo miras, es como si tú empoderas la existencia de esa cosa. Como por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos agua en ese día. Por días mi mamá me está mandando a un tanque de agua para decirme, no, para que yo la puedo decir cuánto agua había en ese tanque. Y yo le dije, mami, yo soy optimista. Cuando lo veo, lo veo que está lleno de agua allá. Eso puede estar vacío. Pero mira, yo no bebo de eso. Yo bebo de algo celestial. Yo bebo de alguien que dijo que tú no vas a tener sed aún nunca más. Pues depende en la manera que tú lo miras. Mira, si tú llegas a ese desierto ya derrotado, ese desierto te conquistó. Pero si tú llegas a ese desierto sabiendo que tú no estás solo, ese desierto no puede hacer nada contra ti. Cuando lo escuchamos de alguien es como, qué pena. O cuando tenemos que usarlo, ay, qué vergüenza. Lo susurramos a nuestro hermano, estoy batallando en un desierto ahora. Ninguno de nosotros nacimos en el desierto. No hay ni una persona aquí que nació en un desierto espiritual. Por lo tanto, ninguno de nosotros debería morir en el desierto porque nunca nacimos ahí. Algunos prefieren mantenerse alejados del desierto por completo, pero es imposible. El desierto es un lugar incómodo, pero necesario. Decimos cosas como vamos de gloria en gloria, vamos de avivamiento a avivamiento, de glorias en glorias. Pero una cosa que nadie te dice es que en el espacio en medio de cada gloria, el espacio en medio de cada avivamiento, existe un desierto. Muchas veces no podemos llegar a la próxima gloria porque estamos perdidos en ese desierto. Y si tú estudias la Biblia y tú ves el ministerio de Jesús, después de cada avivamiento había una tormenta, había una tempestad, había algo que pasó en medio de cada avivamiento. Pero después de eso pensamos que, wow, quizás lo que yo experimenté no era real porque el diablo me atacó después. Mira, el diablo solo ataca a las personas que le dan miedo. El diablo solo ataca a las personas que han recibido algo nuevo de Dios. Y en cada nueva etapa tú siempre ves las serpientes que salen buscando a quien morder. Y declaramos que nuestra iglesia no va a ser atacada por serpientes. En el desierto descubrimos la diferencia en lo que queremos y lo que necesitamos. Autodescubrimiento, llamado divino y el poder transformador de la soledad es lo que tú encuentras en un desierto. Tú puedes escudriñar a usted mismo en el desierto. Tú puedes encontrar tu llamado divino en el desierto. Tú puedes encontrar un poder y una fe que te transforma en el desierto. Y eso solo pasa en la soledad. El problema ese es que queremos ser levantados al frente de las personas. Pero Dios está diciendo humíllate en privado y yo te levanto en público. El llamado, el propósito y la influencia del desierto es lo que voy a comunicar y lo que voy a predicar. Y depositar en cada uno de ustedes para no tener temor del desierto. Tu llamado, mira cuando estás en el desierto posiblemente piensas, wow Dios se ha alejado de mí. Wow yo lo regué y por eso me encontré en un desierto. Yo perdí mi llamado porque estoy en el desierto, porque estoy en una etapa, en una estación de depresión, de ansiedad, de escasez, de enfermedad. Pero tu llamado es tu llamado. Porque antes de formarse, antes de la fundación de la tierra, yo te conocí por nombre. Dios te conoció y Él te escogió para vivir en este tiempo, en esta época. Y cada persona, y lo voy a repetir hasta que ustedes lo reciben. Cada persona que está aquí, cada persona que tiene Jesús en ellos tiene un llamado. Y si alguien en algún momento te ha dicho que tú no tienes un llamado, eso es una mentira. Y así funciona el mismo diablo. Cada persona que verdaderamente tiene Jesús, tiene un llamado. Y tu llamado te persigue a tu desierto. Tú puedes usar tu llamado en el desierto. Mateo 6.33, ¿cuál es nuestro llamado? Como cristianos, en el desierto, fuera del desierto. Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Uno de nuestros llamados como cristianos es buscar primeramente el reino de Dios. Pero no es fácil. Pero también, y yo casi siempre me olvido de esta parte que es la clave de ese versículo para desencadenar la añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Wow, eso ahí lo hace más difícil. Porque para buscar la justicia de Dios, para buscar la justicia del reino de Dios, eso significa que no podemos comprometernos a los deseos del mundo. Tenemos que amar todo lo que Dios ama y tenemos que rechazar todo lo que Dios rechaza. Y mira, las serpientes no le va a gustar eso en ti. Las serpientes te van a hablar y van a decir, ay, mira ese que se cree tan santo. Mira, ellos están diciendo eso como un ataque, pero yo lo recibo como una profecía. Nuestro propósito. San Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿cuál es tu propósito? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, tú no tienes que aprender el evangelio. Ni lo tienes que aprenderlo. Si tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, como Jesús cambió tu vida. Ahí es el evangelio. Eso es el evangelio vivo, no el evangelio escrito. Ese evangelio ese es, yo estaba enfermo, pero Jesús vino a mi vida y me sanó. Y Él te quiere sanar también. Eso es el evangelio más poderoso. Yo estaba atado con la depresión, pero yo encontré a mi Señor. Y Él me liberó de la depresión. Y ahora estoy libre. Y Él quiere hacer lo mismo para ti. Eso es el evangelio. El evangelio es contando las cosas que Dios está haciendo en este momento. No servimos un Dios muerto. No servimos un Jesús que se quedó en la cruz. Mira, Él bajó de esa cruz. Le pusieron en una tumba. Regresaron en tres días para verificar si Él estaba ahí. Y Él no estaba ahí. Y hasta la Biblia nos dice que ellos estaban tratando de engañar el mundo. Como wow, no podemos dejar que esto, que esto, que esta noticia sale. Estaban como no podemos, no podemos dejar para que este evangelio sale. Porque Jesús hizo algo poderoso en ese momento. Y me han dicho que había como una toalla que ellos usaron para cubrirlo. Y estaba ahí vacío. Y que tenía una, 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 un imprintation. Algo que estaba imprimido con su carácter de su cara. Tú podías ver sus ojos, su nariz. Y las personas no podían decir, alguien lo dejó aquí. Mira, eso fue Jesús que lo dejó ahí. Porque como Él dijo al cojo, Él dijo, levanta tu camilla y vete de ahí. Jesús dijo, no, yo no voy a levantar esto. Lo voy a dejar aquí como prueba que yo me levanté. Como prueba que algo sobrenatural pasó aquí. Porque eso no pasa con los muertos. Eso solo pasa con las personas que estaban levantadas sobrenaturalmente. Y hasta hoy en día están tratando de, de, de decirnos que quizás eso era un engaño. Eso era un engaño. Pero Jesús regresó. Y gracias a Dios para Tomás, el que duda. Él dijo, si solo te puedo tocar. Gracias por esa verificación. Gracias Jesús por presentarte antes de 500 personas a la misma vez. Oh, eso es un engaño. Eso, eso no pasa. Estaban como hallucinating. Estaban ilusionando cosas. Y eso sería algo sobrenatural porque nunca en la historia de este mundo dos personas han tenido la misma hallucination, alucinación. Ni una vez. Dos personas pueden comer los mismos hongos en el mismo momento y empiezan a ver cosas. Van a ver cosas diferentes cada vez, cada vez. Es imposible tener las mismas. Imposible. Pero 500 personas vieron la misma cosa. 500 personas escucharon las mismas palabras. Dios estaba levantando testigos en ese tiempo. Y Dios sigue levantando testigos. Solo tenemos que abrir nuestros ojos y ver lo que Dios está haciendo. Y compartir eso. Y eso es el evangelio. Cumpliendo tu propósito. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. De tus quejas en el desierto nacen las serpientes que te muerden en el desierto. De tus propias quejas en el desierto nacen las serpientes que te muerden en el desierto. Números 21.5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Malagradecidos. 21.6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. A veces estamos culpando al diablo. Pero nosotros hemos dado a luz nuestra propia maldición. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos desataron esa maldición sobre sus vidas. Con sus quejas. Número 2. El propósito del desierto. Pensaste que el diablo te envió al desierto para matarte. Pero Dios te dejó ir para edificarte. Lo que el enemigo pretendió para el mal. Dios lo usará para el bien. Dios te permite ir al desierto para quitar las distracciones. En Osea 2. 2.14 dice. Pero he aquí. Que yo la atraeré. Y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón. Pero he aquí. Dios llamó esta persona al desierto. Intencionalmente. La invitación de Dios era en el desierto. Posiblemente no encontramos ese banquete que Dios ha preparado al frente de nuestros enemigos. Porque se encuentra en un desierto. Pero él la llamó al desierto. Y para hablar a su corazón. Significando que. Donde ella estaba. Dios. Las palabras de Dios no podían llegar a su corazón. Dios estaba buscando un tiempo uno a uno con esta persona. Y con muchos de ustedes Dios está buscando. Esperando para una oportunidad de tener un uno a uno contigo. Pero hay muchas distracciones. Hay muchas voces en nuestras vidas. Hay muchas personas que ellos. Profetizan sobre nosotros. Y lo creemos. Y en el momento que lo creemos. Damos vida y poder a esas palabras que ellos han desatado sobre nosotros. Mira si tú antes estabas. Casado. Y si tu ex te decía. Tú no vales nada. Nadie te va a amar. Nadie te va a querer. Eso es una mentira del diablo. Hay alguien que ya te amó. Y él murió por ti. Él murió por ti. Si tú recibes. Si tú crees esas palabras. Tú le das poder a esas palabras. Dios te ama. Dios te ama. Dios te hizo perfecto. Hasta tus imperfecciones. Cuando Dios lo mira. Eso mueve su corazón. Y él dice. Mira lo que yo hice. Él quita las distracciones. ¿Por qué? Porque cómo puedes poner el reino de Dios en primer lugar. En medio de las distracciones. Y no es simplemente en primer lugar. Es en primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Porque cuando tú lo pones en primer lugar. Eso significa que no hay otros lugares. Y es duro. Para poner el reino en primer lugar. Y es duro. Para poner la justicia de Dios en primer lugar. Él ni dijo el reino primero. La justicia segundo. Él dijo los dos en primer lugar. Eso ocupa todos los lugares. Pero las distracciones lo hace imposible. Es una promesa. Es una promesa. Hay personas que están deprimidos. Porque están buscando un hombre o una mujer. Y te has olvidado del reino de Dios. Tú has olvidado de la justicia. Mira Dios te va a dar añadidura. Él te va a hacer sentir lleno. Y amado. Pero si solo pones el reino de Dios en primer lugar. Y su justicia. De repente cuando tú pones la justicia de Dios en primer lugar. Todo empieza a cambiar en tu entorno. Todo empieza a cambiar en tu vida. De repente las cosas que antes te molestaban. No te molestan más. De repente las personas que tenían poder sobre ti. Ahora no tienen poder sobre ti. De repente esas personas que ellos conocían. ¿A dónde están tus botones? Que cada vez que ellos tocan ese botón. Te revientas. Ellos pierden ese poder. Pierden ese acceso. Y tú sales añadida. Añadida. El desierto tiene la bendición de la soledad y el silencio. Hay personas que la soledad les incomoda. Los incomoda. Y yo me pregunto. Que si tú no puedes estar solo en silencio. Sin un teléfono. Sin música. Sin tener gente a tu lado. Eso me preocupa un poquito. Si tú siempre tienes que tener ruido. Sonido. Para llenar un espacio. Yo no sé si. Si te amas a ti mismo. Porque es casi como si no quieres estar solo con usted mismo. Mira tú eres bello. Dios está buscando ese momento de soledad. Y de silencio para sentarse contigo. Solo tienes que tener fe y cerrar esa puerta. El Padre te espera en ese lugar secreto. La soledad silencia la voz de los haters. Y la soledad silencia el ruido de tu entorno. Hay muchas personas en estos fines de semana que van al interior. Es una vida que tiene como una velocidad muy diferente de la ciudad. Tú puedes oír los animales. Tú puedes en algunos sentidos oír nada. Y el mundo se parece más grande. De repente tú notas la belleza de Dios. La belleza de sus creaciones. De repente se convierte en noche. Y tú miras hacia arriba. Y tú puedes ver la belleza del universo. De las estrellas. De la luna. Y son cosas que no tienes cuando estás en la ciudad. Porque han quitado distracciones. Hay belleza que tú puedes encontrar en la soledad. Si tú simplemente puedes aceptar. Estar solo por unos minutitos. Y permitir que Dios te muestra algo mejor. Juan el Bautista se encontró en un ámbito donde se podía escuchar la voz de Dios. Juan el Bautista en el desierto encontró un secreto para tener acceso a un ámbito donde él podía escuchar la voz de Dios. Dios habló más al pueblo de Israel en el desierto que en la ciudad. Dios llegó a un punto cuando ellos estaban en el desierto donde él dijo ni les voy a hablar más. Pero antes de eso él estaba hablándolos, hablándolos, hablándolos. Él habló más con el pueblo de Israel en el desierto de que en la ciudad. La soledad y el silencio del desierto te prepara un escenario ideal para una profunda comunión con Dios. Depende de tu perspectiva. Depende si tú puedes aceptar ese entorno, ese ambiente. Te prepara un escenario ideal para una profunda comunión con Dios. Mira, hay muchas personas que saben orar. Pero hay muy pocos que saben cómo tener comunión. Cuando tú tratas de tener comunión con Dios y tú le hablas y tú no oyes sus respuestas. Ay, no, no, no. Yo prefiero orar porque me siento un poquito loco simplemente hablando sin oír. Empezamos a orar con un costumbre, con una costumbre de yo oro y no habla. Y ahí está tu fe. Mira, Dios siempre está hablando. Dios está tratando de prepararte en ese lugar secreto para que tú puedes oírlo. El pueblo de Israel, Él dijo, no les voy a hablar más porque si les hablo, si me presento más, ellos van a morir. En algunos sentidos Dios guarda su voz de ti porque no somos suficientemente santos para escucharlo y nos puede costar la vida. Eso es la misericordia. Muchas veces Él no nos habla porque no estamos preparados para oír lo que Él quiere decir. Porque Él te va a decir exactamente lo que tú piensas que Él te va a decir. Y lo que tú no quieres oír. Pues yo prefiero orar, pero no le voy a hablar. En la soledad. Es el escenario perfecto, ideal para tener comunión con Dios. Pero siguieron mirando hacia atrás y terminaron corriendo en círculos. El pueblo de Israel fue enviado al desierto para sacar el Egipto de su corazón. Pero ellos siempre estaban recordando esos días cuando estábamos en Egipto. Mira, cuando estaban en el desierto la esclavitud se parecía atractivo. Ay, si solo podemos regresar. Sí, tenemos que trabajar un poquitito, pero por lo mínimo tenemos comida, por lo mínimo tenemos casas. No estamos perdidos en un desierto. Y hay personas así también con un matrimonio viejo. Que te alejas y la próxima vez que tú lo ves o tú la ves y tienen como un vestidito nuevo, un trajecito nuevo. Y de repente las cosas que te molestaba antes. Ay, quizás yo estaba inventando, exagerando un poquito. Y se ven más atractivos hasta que tú hablas con ellos. Y ellos abren su boca y dicen, no, 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 eso fue la confirmación que yo necesitaba. Estoy libre y me voy a quedar libre. Egipto estaba convencido que la esclavitud era mejor que el desierto. Pero ellos, por estar mirando hacia atrás, caminaron en círculos por años. Si tú caminas en un bosque con, ¿cómo se llama la cosita? Si tú caminas con eso, tú puedes ir a la dirección donde estás tratando de ir. Pero si tú no tienes eso y tú simplemente caminas, muchas veces tú vas a caminar en un círculo. Tú te vas a encontrar en el mismo lugar. Pero es imposible ir directamente en una dirección si siempre estás mirando para atrás. Es imposible porque tus piernas no están alineadas, tu mirada está atrás. Yo antes hacía el snowboard, el patinaje de nieve. Y una cosa que yo aprendí es que si yo quiero evitar algo en mi camino, yo tenía que mirar a otra cosa. Yo tenía que mirar en otro lugar. Porque mi tabla iba a ir en la dirección de mi mirada. Muchas veces estamos tan enfocados con el problema que llegamos cara a cara con ese problema. Cuando tenemos que mirar a otro lado. Cuando tenemos que poner nuestros ojos a lo alto. Y yo tenía un amigo que él casi mató un nene que tenía como 10 años. Y mi amigo era un muchacho grande, Tony, tú lo conoces. Y él estaba volando por dos años. Él me decía, sí, 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 yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Y yo estaba como, ¿estás seguro? Porque tú nunca me has dicho que has ido. Sí, 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 lo sé cómo hacer, lo sé cómo hacer. Y fuimos. Y él estaba como un poquito orgulloso. No sé si hay tal cosa, ¿verdad? Un poquito de orgullo. Y salimos esa noche y yo me senté, porque yo estaba como mitad de la montaña para abajo. Y yo me senté con un amigo y de repente yo veo mi amigo que él pesaba como 250 libras en ese momento. Y yo lo veo volando. Yo estoy como, wow, él sí lo está haciendo. Y de repente yo veo que él va hacia un muchachito, a un nene. Y estamos gritándolo, oye, vete para allá, vete para allá. Y él no podía porque su mirada estaba en el peligro, no en su lugar, en el lugar amplio. Y él por poco lo revienta. Estoy seguro que él iba a matar a ese niño. Ese niño era como carne y huesos, piel y huesos, mejor dicho. Y de repente mi amigo, él simplemente salta. Él saltó para no matar a ese niño. Él se revienta así, como en las caricaturas, ni estoy exagerando. Y él fue a la reja plástica al lado y lo perdimos en los árboles. Él salió de ahí con ramas en su gorra, sus guantes tenían como algodón que estaban saliendo de sus guantes. Pero el error que él hizo era mantener sus ojos en el peligro. Cuando tus ojos, cuando tu enfoque está en el peligro, cuando tú estás mirando al gigante, tú empoderas ese gigante. Pedro no podía llegar a Jesús cuando estaba caminando sobre las aguas. No podía llegar porque cuando lo leemos, lo leemos de su perspectiva. Que de repente él sintió el agua, de repente él oyó el viento, de repente él notó otras cosas, le metió las distracciones. Y él cayó. Tenemos que mantener nuestros ojos en nuestro Salvador en cada momento, en cada desierto, en cada etapa, en cada nivel. Si quitamos nuestros ojos de nuestro Jesús, siempre nos encontramos con ese peligro. Tanto Juan como Israel se enfrentaron a las profundidades de su propósito, no, de su propio ser en el desierto. Cuando tú estás solo, tú tienes que enfrentar a tu interior. Juan lo hizo y le ayudó en su ministerio. El pueblo de Israel lo hizo y pensaron que la vida vieja era mejor. Pero quienes luchan contra ello nunca llegan a su promesa. Ellos, el pueblo de Israel estaba luchando contra su identidad. Y por eso, esa primera generación, ni uno de ellos llegaron a la tierra de promesa. Porque tú podías sacar el pueblo de Israel de Egipto, pero tú no podías sacar Egipto del pueblo de Israel. Dios tenía que levantar una nueva generación. Y mira, y si la iglesia no se despierta, Dios va a escoger otra generación. Tenemos que despertarnos para no perder todo lo bueno que Dios quiere y tiene preparado para aquellos que lo aman. El propósito del desierto. Y las personas que mueren en el desierto, wow, no necesitan ser enterrados porque el desierto lo hace por sí solo. El desierto funciona para eliminar distracciones y eso te prepara para enfrentar lo que hay en tu interior. Y te lleva a un avance espiritual. Número tres, la influencia del desierto. ¿Cómo estoy con tiempo? Ay, yo tengo como una hora más para este servicio. Esa risa incómoda. Ay, mi pastor lo hizo otra vez. A veces yo digo que yo tengo el espíritu de faraón porque yo no dejo la gente ir. Número tres, la influencia del desierto. Es imposible. Nosotros, todos de ustedes ya lo conocen. Es imposible ir a una playa, ¿verdad? Y que la playa no tenga algún tipo de influencia sobre ti. Algunos van a la playa y salen quemados. Algunos van a la playa, salen más negros. Algunos van a la playa y, no sé, salen en pecado. Es la verdad. Yo no puedo ser honesto con ustedes. Ustedes son como medio religiosos hoy. Yo ato ese espíritu viejo y feo que apesta mucho de legalismo. Es imposible ir a la playa y no cambiarte. El propio entorno te deja huella. Te deja brillo. Hace que otras personas te miran de una manera diferente. Es muy obvio las personas que regresaron de una vacación, que regresaron de la playa, ¿verdad? Es muy obvio cuando yo voy porque yo vengo muy rojo. Estoy recibiendo un poquito sol ahora que estoy viviendo aquí. Pero es imposible salir de un lugar así y quedarte igual. Les hace preguntar a las personas, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Porque siempre quieren saber lo que otras personas están haciendo. Pero el desierto es el mismo. Juan el Bautista era conocido como un hombre del desierto. Y aquellos que lo veían y aquellos que lo vieron caminarían con preocupación. Eso. Estaban preocupados. Ellos veían a Juan el Bautista. Él tenía una reputación. Ese es el hombre del desierto. Vamos a caminar en el otro lado. Porque quienes sobreviven a los peligros del desierto son capaces de cualquier cosa. Mira, cuando tú sales del desierto, tú eres peligroso. Aquellos que se superan a sí mismos y se encontraron con Dios en el desierto son aquellos que aumentan la potencia de su ministerio, sus dones y pueden adquirir nuevos llamados. El desierto convirtió a Juan el Bautista en un hombre peligroso para el sistema vigente. Porque aquellos que sobreviven el desierto salen con una audacia, con un denuedo, con un coraje que no pueden fingir. Que no se puede fingir. Hay momentos que, hay predicadores que ellos tratan de ser así y las personas lo miran como, algo no se siente bien. Es porque ellos no, ellos no fueron desarrollados en el desierto. Fueron desarrollados en un palacio. Ellos, aquellos que sobreviven ese desierto, salen cambiados. El desierto los, los da, los influencia tanto que ellos no pueden estar igual. Tal vez, algunos de nosotros, no hemos encontrado nuestra audacia. Te disparas por falta de desierto. El desierto, el desierto, te prepara para tu ministerio. El desierto, te prepara para tu ministerio. Y tu ministerio no es necesariamente lo que tú piensas que es. No se trata de ser pastor, ni no, cada persona tiene que ser un pastor. Si todos son pastores, imagínate eso. Es como tener un barco con solo capitanes. Ese barco se hunde. Porque no hay nada, no hay obreros, no hay personas que pueden hacer el trabajo. Pero cada persona tiene un ministerio, cada persona tiene un llamado. Y Dios solo te lo revela en esos momentos, en esos desiertos. ¿Cuál es tu ministerio? Tu ministerio siempre es volver a los desiertos de tu pasado y mostrarles la puerta a los demás que están en ese mismo desierto. Porque ¿cómo puedes sacar a otros del desierto si no conoces ese desierto? La única manera, la única cosa que capacitó a Juan, lo que le dio poder a su historia, poder a su testimonio, era su reputación de desierto. Y cuando él predicaba, él predicaba con un denuedo, con una convicción que llegaba a los corazones de las personas que le escuchaban. Y eso solo sale de una persona que ha sufrido por algo. Mira, tus sufrimientos en el reino de Dios son siembras. Si tú sufres solo sin Dios, estás sufriendo para nada. Pero si tú sufres para Dios, es una siembra. Y cada vez que sembramos en el reino de Dios, la cosecha es más grande. ¿Cómo vas a sacar otro del desierto si no conoces ese desierto? ¿Y cómo lo sacas? La sacas con la puerta que tú encontraste cuando tú saliste de ese mismo desierto. Y esa puerta tiene un nombre y se llama Cristo. Mi quinto punto y posiblemente mi último punto. Vamos a ver. Jebro me dijo los otros días, estoy casi por terminar el jueves. Él dijo, ¿y tú predicaste por 15 minutos más? Y yo dije, sí, es como cinco minutos pentecostales. Mi quinto punto. Si no eliges tus desiertos, tus desiertos te elegirán a ti. Si tú no escoges el desierto, ese desierto te va a escoger. Un desierto que no es conocido, un desierto te va a escoger a ti. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que saber dónde nosotros vayamos. Vayamos. ¿En cuál dirección? Vayamos. Cuando eliges tus desiertos, tú luchas desde la victoria, pero no por la victoria. Cuando tú eliges, cuando tú escoges el desierto de tu ministerio, tú llegas ya con la victoria. Tú no peleas por la victoria. Primero Corintios 15, 57 Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo Corintios 2, 14 Ahora bien, gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo. Estoy hablando con alguien en esta tarde. Los voy a leer otra vez porque alguien lo necesita recibir. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El momento que tú reconociste Jesucristo como tu Señor. Él te entregó salvación y victoria. Ahora bien, gracias a Dios que siempre, no algunas veces. Siempre, siempre, siempre nos hace triunfar en Cristo. Cuando tu desierto te elige, luchas por victoria. Pero cuando tú eliges tus desiertos, peleas empezando con la victoria. Cuando tu desierto te elige, caminas en círculos. Pero cuando tú lo eliges, enderezas los caminos torcidos. Cuando tu desierto te elige, tienes que buscar la puerta. Pero cuando tú lo eliges, tú llevas otras a la puerta. Cuando tu desierto te elige, tu desierto te cambia. Pero cuando tú eliges tu desierto, tú cambias ese desierto. Una de las cosas más poderosas que provienen del desierto es el hambre y la sed. El hambre y la sed. Bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados cuando tú estás en el desierto. Y no puedes encontrar comida, no puedes encontrar agua. Bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Yo no sé si hay personas que quieren o necesitan ser saciados. Pero dice sed de justicia. Primeramente pon el reino en ese primer lugar. Y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Mira en el desierto, tú remuevas las distracciones. En el desierto, tú encuentras tu hambre. Tú encuentras tu sed para la justicia de Dios. Y eso no puede pasar cuando estás lleno. Eso no puede pasar cuando estás con mucho ruido. Eso no puede pasar en medio de la compañía. Eso solo puede pasar en la soledad. Porque Dios está esperando para un uno y uno contigo. Muchos de nosotros llegamos a la salvación por causa de un desierto. Y no estoy hablando de un desierto como algo, como un gran sufrimiento. Como les dije al principio, ese amigo, él visitaba cada fin de semana, él visitaba el desierto. Para ver si él podía encontrar un algo que necesitaba ayuda. Y él es un hombre exitoso por lo que él encontró en ese desierto. ¿Cómo escogemos nuestros desiertos? Porque si escogemos nuestros desiertos, eso significa que nosotros tenemos control sobre ese asunto. ¿Cómo escogemos tus desiertos? Mateos 4, 1 al 2. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No, y fue tentado. No, para ser tentado por el diablo. Si él simplemente quiso ir, ay, yo creo que yo voy al desierto para ayunar, para ser menos de mí y más de él. Jesús fue al desierto. Intencionalmente, él escogió su desierto y también escogió su enemigo. Y ese mismo Jesús está en ti. Ese mismo Jesús está en ti. Ese Jesús salvaje, que él, 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 él corre por detrás de la, de la, de la oveja, de la una de las cien que, que ha salido de él, él está peleando por ti. Ese mismo Jesús salvaje, que cuando él vio como, como estaban tratando su iglesia, él se agitó y él dijo, no, en la casa de mi papá, no. Eso es la justicia de Dios en él. Él escogió su desierto y él escogió su enemigo. Porque cada vez que tú vas al desierto, cada vez que tú tratas de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, un diablo siempre te presenta. Y por eso la gente no quiere ir. El desierto para Jesús era un tiempo de soledad, un tiempo de intimidad, un tiempo de hambre, un tiempo de sed, un tiempo de calor, un tiempo de ayuno y de oración. Tú puedes experimentar todo eso en tu propia casa. Tú puedes decidir que, wow, yo necesito un avance en mi vida, yo necesito que las cosas cambian. Y ahora yo declaro que este closet, ahora yo declaro que este cuarto va a ser mi desierto hasta que algo cambia, hasta que yo siento ese avance en mi vida, hasta que yo recibo lo que yo tengo que recibir de mi Padre en los cielos. Yo no me muevo de aquí hasta que las cosas cambian. Y siempre tú vas a recibir esa respuesta. Pero tenemos que ir y entrar con intenciones. Tenemos que ir y entrar con un plan. Porque si no, vamos a edificar y construir una casa en el desierto pensando que ahora esto es nuestro destino. Mira, el desierto, después que tú sales de ese primer desierto, es tu lugar de ministerio, no tu residencia. Mira, tú entras al desierto, tú rescatas a algunos, tú experimentas hambre y sed, tú sales con ellos y te alimentas otra vez, preparándote para entrar otra vez en ese desierto. Mira, tu desierto de tu pasado es tu campo de batalla. Y como yo siempre digo, hay personas que necesitan tu victoria para recibir lo de ellos, la de ellos. Hay personas que solo las personas aquí pueden alcanzar. Yo les puedo hablar. Tú los puedes traer a mí y yo les hablo. Es posible que entregan su vida a Dios, pero también es posible que no. Pero hay personas que yo estoy seguro que Dios ha puesto personas específicas en tu vida, donde la salvación de ellos se trata de tu victoria. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Me gusta como como pusieron cuarenta días y cuarenta noches. En vez de cuarenta días, oh, él entregó como las cuatro de la tarde cada día, porque no mencionó las noches. Sino él ayunó por cuarenta días y cuarenta noches. Y después que tuvo hambre se presenta la serpiente. Se presenta la serpiente. En tu momento más débil el serpiente siempre se presenta buscando a morderte. Y vino a él el tentador y le dijo y así el diablo ataca a todos. ¿Listo? Si eres hijo de Dios. El diablo siempre ataque tu imagen y tu linaje primero. Ay, si tú eres un cristiano, si tú eres un una nueva criatura, porque tú sufres con las mismas cosas. Tú no eres nuevo, tú eres la misma persona. Siempre ataca tu identidad. Si eres el hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores, me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo estaba tratando de hacer Jesús comer piedras, comer piedras, eso sería un suicidio, pero él no quería comer piedras, él quería edificar su iglesia sobre una piedra. El diablo quería llevarlo a un lugar muy alto y le dijo, tírate para que él podía hacer la misma cosa que Dios el Padre hizo a Satanás cuando cayó a la tierra. Él quería ver Jesús caer en la misma manera que cayó el diablo y eso es la victoria de Jesús en el desierto y para los que tienen Jesús con ellos en el desierto o en su vida experimentamos Marcos 16 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas 18 tomarán en las manos serpientes cuando tú tienes Jesús y cuando tú vas al desierto para rescatar a otros y la serpiente sale para atacarte para montarte tú no tienes miedo pero estás protegido y tú tomas esas serpientes que antes te mordían tú lo tomas en tu mano y para cerrar Dios hará un ejemplo de tus enemigos Dios hará ejemplo de las serpientes que antes te atacaban que antes te ataban apretándote y él lo hizo en números 21 8 al 9 y dice esto es continuando de lo que pasó con el pueblo de Israel que con sus quejas dio a luz un ataque una plaga de serpientes y dijo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una hasta y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una hasta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía Dios hará ejemplo de tus enemigos cuando tú conquistas ese desierto y estoy seguro estoy seguro que si reconocemos si empezamos a intencionalmente escoger nuestras batallas sino esperar para que las batallas nos escogen son los momentos que junto con Jesús podemos pisar escorpiones podemos holcar serpientes y Dios hará un ejemplo de ellos vamos a cerrar nuestros ojos en el nombre poderoso de Jesús Señor te doy gracias Señor por esta tarde te doy gracias Señor por este servicio te doy gracias Señor por este día Señor te doy gracias Señor por cada persona que está aquí Señor porque cada persona que está aquí está aquí por una razón por un propósito si creemos en ti no creemos en casualidades Señor esto es un momento preciso esto es un momento divino Señor y yo declaro en el nombre de Jesús Señor que si hay personas que están sufriendo en un desierto en este momento que tú puedes enviar ángeles que le ministran Señor que tú les pueden enviar sabiduría revelaciones de las lecciones que ellos tienen que aprender en ese desierto para encontrar la puerta para acercarte otra vez a ti Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor te doy gracias Señor por empezar esta obra en cada persona Señor pero a la misma vez Señor si hay personas que están aquí y ellos han perdido un poquito de ese amor hacia ti un poquito de ese fuego un poquito de ese hambre y de esa sed Señor porque se han convertido cómodo cómodos en sus palacios pero no no van y no regresan a sus desiertos Señor yo te pido Espíritu Santo de Dios incomódalo Señor regresalo Señor guíalo Señor al desierto Señor para que ellos pueden empezar su ministerio contigo Dios porque tú estás esperando para activar tu pueblo tú estás esperando para orar y ministrar a través de ti porque espíritus necesitan un cuerpo para ejercer su naturaleza el Espíritu Santo de Dios está esperando para poseer cada persona que se llama cristiano para ejercer su naturaleza cuál es la naturaleza del Espíritu Santo de Dios eso es para cambiar personas para transformar personas para tener el poder de Dios para profetizar para sanar para traer consolación en el nombre poderoso de Jesús Señor activa tu pueblo Señor llénalo Señor con sueños llénalo Señor con metas con metas con metas Espíritu Santo en este momento con tus manos para arriba estoy estoy creyendo y yo veo que el Espíritu Santo de Dios va a desatar metas en ti en este momento si tú pides Espíritu Santo que requieres de mí que requieres de mí para capacitarme y ahora el Espíritu Santo está desatando metas en ti está desatando metas en ti Él está dando una lista de lo que Él quiere para tu vida Él está dando una lista de lo que Él requiere de ti y en muchos sentidos en muchos momentos eso duele porque no queremos ministrar a aquellos Dios te ha mostrado personas en este momento ustedes vieron la cara de la persona en tu mente y tú dijiste no eso no es la voluntad de Dios pero eso fue el Espíritu Santo que te mostró la persona que necesita recibir tu amor que necesita recibir tu perdón porque cuando tú perdonas serás perdonado Espíritu Santo gracias por hablar a tu pueblo gracias Señor por activar tu pueblo gracias Señor por guiar cada persona que está aquí Señor y declaramos en el nombre de Jesús y diga conmigo Espíritu Santo yo no te voy a ignorar no voy a ignorar lo que me mostraste voy a ser fiel y obediente con las metas que tú has puesto en mí Espíritu Santo ayúdame cumplir mi propósito contigo en esta tierra aleluya pónganse de pies en este momento yo no sé si hay alguien que puede cantar algo yo no sé si hay alguien que puede cantar algo pero hay un Espíritu de adoración aquí sólo son las tres y cuarenta y nueve tenemos mucho tiempo para conectarnos a Dios oran en el Espíritu yo siento como si el Espíritu Santo le quiere dar consolación a algunas personas esas cargas están cayendo te obedeceré sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré te obedeceré o cabashira bababababababa